Cuando recuerdo los días lejanos de mi niñez Me envuelvo en melancolía, quiero ser niño otra vez A solas con mi nostalgia comienzo a soñar despierto Con los años de mi infancia y el niño que llegó adentro En el mágico momento, voy recorriendo el pasado Aquellos años tan tiernos del tiempo de condenados Veo al gallegos de antaño, el pinche almacén del barrio A Espartero con su paraguas, doymo su mulo y su carro Y acá vive por las calles, deambulando, deambulando Y acá vive por las calles, deambulando, deambulando Cuando feliz patinaba en las heladas lagunas En esas noches pintadas, de nieve, estrellas y luna Con los trineos aquellos, hechos de lata o madera Patin de nuestros inviernos, para jugar a la chueca Cuántos años han pasado, como quisiera volver A jugar con mis hermanos y ser un niño otra vez De pronto vuelvo al presente, borrándose mi ilusión Y siento que se estremece, de angustia mi corazón Y ya no veo a Capipe, por las calles, deambulando Y ya no veo a Capipe, por las calles, deambulando Y ya no veo a Capipe, deambulando, deambulando Y ya no veo a Capipe, deambulando, deambulando Y ya no veo a Capipe ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.